Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el dolor Bueno, yo me regreso Y fíjense que ayer me encontré a Pedrito Fernández Comiendo con su esposa Rebeca Y tenía mucho de no encontrarlo así personalmente Y platicar largo y tendido Y bueno, estuvimos platicando de esa telenovela de Cachito de Cielo Y le digo, no te deprimiste porque no les fue bien con la novela Aquí dice, fíjate que no Porque en todas partes donde se ha presentado Le ha ido súper bien Bueno, hasta reconocimientos le dieron De lo bien que le fue la novela Por ejemplo, en Argentina, en España Y luego la canción que él compuso para la novela Cachito de Cielo hasta un Grammy se llevó La canción se vio en todos lados Sí, fuera de México dice, nos fue súper bien Nomás aquí no por el tema del sacerdote Pero fuera de México les fue Sí, porque es como un sacerdote que se enamora Sí, que se enamora Bueno, era un futbolista El cuerpo del sacerdote Y entonces llega al cuerpo de un sacerdote Pero está enamorado de Maite Perrone Y entonces, pues bueno Ahí fue el tema que aquí no gustó Pero fuera de México les fue súper bien en todos lados Y me estaba contando Bueno, sus tres hijas ya grandísimas Me enseñaron las fotos, están muy guapas Y Osmara, la más grande, se casa Le digo, ya prontito vas a ser abuelo Y fíjate, le ha ido rete bien En su matrimonio se lleva súper bien con Rebeca Sus tres hijas Un chavo muy familiar Me dio mucho gusto ver a Pedrito Que sigue trabajando mucho Y bueno, pues este...